Quiero que cante conmigo Que toco porque al ver la realidad ¿Cómo dice? Que dure que rica mente Aunque casi llena que sepa en ti Fue solo un corazón enamorado Con rescate ni plata te lo diré ¿Cómo dice? De mi lado Oye, antes Vuelveme a besar Como hiciste anoche Dice que eres tú Hazme mirar de pronto Pero quédate Mañana día A ver, por acá Vuelveme a besar Dime en el oído Vamos, bésame Ahora te suplico Oye, dame tu calor Hoy yo no te heriré ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Qué hermosa canción! A ver, todos conmigo Que se oye el disco Oye, antes Oye, antes Oye, antes Vuelveme a besar Y si eres tú Y si eres tú Oye, antes Oye, antes Oye, antes Y ya la miras, pero es el puesto de...